¿Por qué nos sobrarán terrenos para construir? Desde el aniversario 104 de la Fuerza Aérea Mexicana, el mandatario aseguró que su gobierno detonará las capacidades del aeropuerto de Toluca y resolverá los problemas de saturación que enfrenta el Aeropuerto Internacional Benito. Juárez AICM, debido a que la federación cuenta un terreno de 90 hectáreas en Tizayuca, Hidalgo, por lo que les sobraría territorio para la construcción de otra terminal. Tizayuca serviría para dejarlo como una opción, una alternativa de muy largo plazo. Para que aquellos que puedan estar pensando que el aeropuerto de Santa Lucía serviría solo para 20 o 30 años, pues no, va a servir más tiempo. De modo que ahora ya hasta nos van a sobrar terrenos para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Tras detallar que contrario a lo que sus opositores piensan la base de Santa Lucía servirá por más de 30 años, AMLO aclaró sobre el aeropuerto de Toluca que buscan aprovechar su potencial y esperan que de 600.000 usuarios pase a ser utilizado por 8 millones. Hace tres meses, Gabriel García Rojas, presidente municipal de Tizayuca, afirmó que su municipio es la mejor opción para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, debido a que ofrecían las mejores condiciones y opciones de terreno, según Milenio. ¿Qué dijo AMLO sobre las ganancias del NAICM? AMLO explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional administrará el NAICM bajo la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y detalló que la renta y los beneficios que genere se destinarán a la Serena. López Obrador explicó que llevará el nombre del militar Felipe Ángeles, quien luchó al lado de Francisco y Madero y Francisco Villa durante la época revolucionaria porque es un ejemplo a seguir debido a que el general tuvo una actividad destacada en el colegio y escribió libros de artillería. Con información de Vanguardia, Animal, Político y etc. Foto, Paola, HID, A, L, G, O, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments